Perdón, el presidente Obama no se refirió a los temas contenciosos. Yo no sé cómo el Congreso de Estados Unidos, el Ejecutivo norteamericano, en el momento ya de negociar esos detalles, qué van a hacer con el tema de que... El gobierno nuestro extraditó casi 1.200 personas. Yo pienso en los funcionarios que me acompañaron en las Fuerzas Armadas. Me pregunto por ellos y digo, ¿qué van a decir ellos? Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice Estados Unidos ahora que volvieron al narcotráfico delito político? Que al cartel de cocaína más grande del mundo no le van a dar cárcel en el país ni extradición y le van a encimar elegibilidad. Yo creo que todo eso lo van a considerar. Ahora, quería contarles a ustedes esta mañana que cuando recibí la invitación del presidente Obama, yo le envié una carta. Me expresaron que la recibió la Casa Blanca, una carta de agradecimiento, cuyo texto, por supuesto, no debo revelar, por el protocolo de los Estados Unidos. Y yo reconozco todo lo bueno del Plan Colombia. Infortunadamente, la acción del gobierno Santos ha borrado con el codo lo que se escribió con la mano. Porque hemos vuelto a pasar de 47 mil hectáreas de coca a más de 90 mil. Habíamos bajado de 700 a 670 las toneladas métricas de cocaína. En el 2014, 440. En el 2015, bordean 500. Es muy grave. Después de toda la ayuda, el presidente Obama me ayudó. Coincidimos 19 meses. Con él firmamos el acuerdo que aquí satanizaron de las bases que Santos engavetó. No obstante, él como ministro había ayudado a negociarlo. No coincidí con el presidente Clinton, pero le tengo toda la gratitud. Y al presidente Bush, particular agradecimiento. Él tomó decisiones que fueron fundamentales para la desarticulación del terrorismo. Cuando autorizó la logística para la interceptación de los vuelos ilegales. O cuando autorizó por confianza en Colombia y en nuestro gobierno que nos vendieran armas de precisión. Con lo cual se pudo hacer operaciones como la operación de Acacio, de Martín Caballero. Contra el grupo secuestrador de Reyes que usurpaba la selva ecuatoriana. Y tenía el control del secuestro de Ingrid Betancourt. Y que alcanzó para que la operación que le dejamos al actual gobierno frente a Briseño. El señor que tenía el alias de Jojol. Y el gobierno mío introdujo temas muy importantes. Primero, el impuesto al patrimonio. Para poder financiar la seguridad democrática. Segundo, la voluntad política. Se juntaron el hambre con la comida. Estados Unidos nos ayudó, pero aquí había todo nuestro gobierno, toda la decisión política. Nosotros introdujimos la erradicación manual. Hoy en los mínimos. Nosotros introdujimos familias guardabosques. Para que no siguieran destruyendo el bosque. Sustituyéndolo por coca. Lo han acabado. Hoy sí que se necesita por el calentamiento global. Yo veo como están las cosas. Que ese esfuerzo de tantos colombianos. Y de 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos. Que está dando tan buenos resultados. Con el gobierno Santos. Eso se ha venido abajo.